El Nahual que se convertía en pájaro, relato de la bestia de Querétaro Cierta noche, la abuela me pidió de favor que fuera a su casa y que prendiera la luz del patio, ya que últimamente sus animales estaban como asustados, posiblemente un coyote los estaba acechando, cuando llegué y prendí las luces, al hacerlo escuché como que algo con enormes garras estaba arañando las paredes y esta cosa se escondía rápidamente, con miedo miré una sombra de algo como de dos metros de esa altura, la cual se estaba comiendo a un cerdo de mi abuelita, esa cosa no era humano, pero extrañamente tenía forma como de un pájaro muy grande, uno con rostro de ser humano, de ojos amarillos, pero muy brillantes y un pico como con dientes, algo jamás imaginado, me hice para atrás y grité tan duro como pude para que me ayudara mi madre, gracias a Dios que escuchó porque les digo que vivíamos a 30 metros de allí, la pobre llegó corriendo, mientras yo estaba tirado en el piso, viendo hacia aquella cosa, al levantar la vista mi madre, se quedó sorprendida de ver aquel pájaro, uno muy grande, estábamos seguros de que no era un sopilote, ni un cóndor e incluso un águila, sin duda era un agual, porque esta cosa medía como dos metros de estatura y además olía a carne en descomposición, lo que les estoy contando es real y sucedió en el estado de Querétaro, señor San Juan buenas noches, infinidad de relatos de horror se escuchan en las redes sociales y en otros medios, de los cuales muy pocos son reales y difíciles de creer, sobre todo en mi ranchito, pegado a la huasteca, y esto que les quiero contar, será de manera anónima, para que no afecte a mi familia, que aún vive en la zona y es muy conocida, cuenta mi historia, que cierta vez mi madre, nos mandó a mi hermano mayor y a mi, a recoger en el monte una carga de leña, en un viejo burro que teníamos, esto pegado a un cerro cerca de la casa, y más al terreno de mi abuela, que recién tenía poco de haberse comprado una vaca, unos cerdos y muchas gallinas, mi abuela vivía a 30 metros de la casa de mis padres, de hecho cuando estaba muy cerca, pasábamos a saludarla, pero como en esa época estaba enferma, se vino a quedar con nosotros, de esto que nos pasó serían apenas las 6 de la tarde, recuerdo que cuando nos fuimos y encontramos a nuestro amigo de la escuela, este nos contaba que su papá, había perdido un caballo, pero que no se lo llevó un cuatrero o unos bandidos, curiosamente el caballo se fue volando, creí que nos estaba bromeando, y nos reímos sin imaginar, que al pueblo había llegado un enemigo sediento, uno hambriento, de carne de niños y de cualquier animal de granja, en eso mi hermano se fue con el amigo a jugar en el burro, y a mi me mandó a la casa con la leña, como era mucha y pesaba, me acordé que mi abuelita tenía una carretilla, atrás de su jacal, y para ser menos pesado el viaje, fui por ella, ya era la última carga de leña que tenía que recoger, y lo hacía solo, porque el flojo de mi hermano, estaba en la casa de Pedro viendo la tele, no le dije nada, porque a veces me pegaba, a eso de las 8 de la noche, terminé, y al verme solo mi madre, se molestó con mi hermano, y dijo que llegando lo castigaría, pero que antes, debía de regresar la carretilla a la casa de la abuela, porque un tío, iba a pasar por ella muy temprano, ya que tenía que ir a trabajar al monte, la calle estaba muy sola, no había nadie, más que unos perros, unos que andaban por allí ladrando en dirección al cerro, y la verdad solamente habían dos lámparas, que medio alumbraban, una por la casa de mis padres, y la otra más allá, cerca del terreno de la abuela, pero como no pagábamos luz, la poca energía eléctrica, no lograba alumbrar en frente de la casa, que era la parte más oscura pegada al cerro, les hablo de un pobre rancho, en límites del estado de Hidalgo, con San Luis Potosí y Querétaro, de esto sería en el año de 1983, tuve que ir entre nervios, y dejar la carretilla, la verdad me daba mucho miedo a la oscuridad, porque después recordé que se escuchaba algo extraño, y como yo tenía 11 años, pues tenía mucho miedo, y para colmo, se me vino a la mente lo que nos dijo el amigo, y la verdad, me daba con el pendiente de que algo me fuera a salir, pero bueno, recordé lo que mi pobre madre me ordenó, y al llegar a la casa, de inmediato prendí el foco del patio, ya que los animales de la abuela, justo al caer la noche, se ponían nerviosos, al arribar de inmediato, acomodé la carretilla en su lugar, pero al momento de prender la luz, cuando llegué, el foco, este se apagó, y tuve que ir rápidamente, a ver si la carretilla estaba en su lugar, se escuchaba entre la oscuridad, como si algo estuviera arañando las tablas de madera, esas que tenía mi abuelita en la cocina, pero también luego se escuchó, como que estaban rasgando la tierra, con unas garras impresionantes, o eso imaginé, hablé un poco fuerte, y pregunté que quien andaba por allí, posiblemente era mi tío, y que había venido por la carretilla, nadie me contestó, y una vez más, dije el nombre de mi tío, pero seguían sin responderme, ese ruido se escuchaba aterrador, aunado, a una especie de grasnido, así como hacen los guajolotes, al principio no me dio mucho miedo, porque esperaba de que fuera mi hermano, y que me estuviera haciendo una broma, en eso, luego de haber escuchado ese extraño ruido, se dejó oír una voz de una mujer justo atrás de mí, entre la oscuridad sentí escalofríos, ya que esa voz era muy ronca, y además, apestaba el ambiente, como animal muerto, cuando volteé vi una sombra, alta como de dos metros, y no era de un hombre, más bien, tenía facciones como de mujer, además, de que tenía forma como de pájaro, uno muy grande, con los ojos amarillos y brillantes, como pude me hice para atrás, y rodé al patio, cuando sentí que esa cosa, me atacaba, allí con todas mis fuerzas, le grité a mi madre, y esta me escuchó, porque como les dije, vivíamos a 30 metros de allí, llegó corriendo, mientras yo estaba tirado, viendo como aquella cosa, un agual, se me acercaba, cuando llegó mi madre, se quedó sorprendida de ver también a ese impresionante pájaro, estábamos seguros, de que no era un águila, un cóndor, esa cosa, medía más de dos metros, y en verdad, apestaba horrible, ahora quedaba comprobado, que esa era la aterradora bestia en agual, la que se convertía en pájaro, la que bajaba de la huasteca, aquella aberración, que se robaba a los niños y animales, muerta de miedo, mi madre, comenzó a rezar, y en su desesperación, le aventó una piedra, a ese nagual, el cual tomó a un borrego, y al tenerlo entre sus garras, voló, y se lo llevó para comérselo, la verdad, aterrizó cerca de donde estaban unos nopales, me gritó mi madre, que corriera, para hablarle a los vecinos y tíos, la verdad, yo no la quería dejar sola, pero era mejor, ya que del miedo, no podía ni ponerse de pie, recuerdo que corrí como nunca, pero todos por la hora, ya habían ido a buscar a mi hermano, y solamente encontré a la abuelita dormida, salí nuevamente, y los fui a encontrar en el centro del pueblo, después de que les conté lo que se nos apareció, les dije que era un nagual convertido en pájaro, estos tomaron sus machetes y rifles, y fuimos para ayudar a mi madre, solo que cuando llegamos, ya no estaba mamá, ni aquella cosa mala, allí en la tierra, de hecho no había ni siquiera pisadas, ni marcas, buscamos a mi madre toda la noche, y fuimos al pueblo más cercano por ayuda y nada, caminamos por ríos, cerros, montes, y ni rastro de ella, lamentablemente, la fuimos a encontrar a eso de las 7 de la mañana, allá por un río, estaba totalmente revolcada, y no dejaba de llorar, sus ojos estaban en blanco, y con muchas heridas, y totalmente llena de sangre, luego de eso mi madre, ya no fue la misma, dejó de comer, ya no se quiso bañar, ya no nos atendía, ni siquiera se levantaba de la cama, pasaron como 15 días, y lamentablemente falleció mi madre, todo fue repentino y doloroso, nosotros éramos huérfanos de padre, porque mi padre rodó por una barranca un día que se fue a sembrar, y ahora sí, estábamos totalmente solos con la abuela, así que nos quedamos a vivir con mis tíos, y desde ese entonces, puedo jurar, que esa cosa obeste que provocó la muerte de mi madre, aún se aparece, porque hemos escuchado que en el estado de Durango, Puebla, Hidalgo y Oaxaca, la han visto, y curiosamente, se para a donde hay un bebé, y este al amanecer, se pierde o amanece sin vida, por ser pobres, ya no quisimos llamar fuertemente la atención, y esto nos hizo muy público, pero es real, y pasó en el año de 1980, como les reitero, y esto es verídico, ya que otras personas también, han visto a esa cosa, o al Nahual de la Huasteca, y desde entonces, lo andamos buscando, porque mató a mi madre, y se la robó por días, y después, desapareció a siete niños, a estos, nunca los han vuelto a encontrar, señor Chomo San Juan, no sé si me alcance la vida, para esperarla, o si sepa, de que la estamos buscando, lo que sí sé, es que este Nahual, ya no tarda en regresar, gracias. Relato, adaptado por Chomo San Juan, de los eventos reales del señor, Guillermo Pérez. Gracias. 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 Gracias.